Padres de familia de la Escuela Primaria Moctezoma I de la comunidad de Rancho Alegre del Llano tomaron desde muy temprano las instalaciones de la Delegación Regional de los Servicios Educativos en Costa Grande para exigir a las autoridades la otorgación de tres maestros y mobiliario. Quien representó a los padres de familia, Esmeralda León Ruiz, señaló que desafortunadamente con el cambio de dos docentes, 64 estudiantes están siendo afectados en el sentido desde que iniciaron con el ciclo escolar 2019-2020, no han tomado las clases. Luego de varias horas de estar a la espera de las autoridades educativas, finalmente se llegó a un acuerdo donde se firmó una minuta donde de manera general pidieron que a más tardar el próximo martes se resuelva esta situación. La minuta se trata de que nos van a mandar dos maestros para cubrir los grados que están sin maestro. Supuestamente antes del día martes deben de llegar esos maestros a presentarse. Aquí está sentado también que nos van a apoyar con un intendente. Ahorita solicitamos butacas porque están en muy mal estado. Hay muchas madres que están mandando a hacer sus butacas porque los niños no están en el piso. Nos dicen que nos van a solucionar a más tardar para el día martes. Vamos a hacer un plantón en la comunidad de Rancho Alegre del Llano. A las 8 de la mañana se tienen que presentar estos maestros el día martes. De no presentarse se procederá al cierre de carretera. Entre los acuerdos que se asignaron está el otorgamiento de dos maestros en sustitución de dos docentes federales que salieron como cambios. Asimismo, la asignación de un tercer maestro que se gestionará ante las instancias correspondientes de acuerdo a las necesidades de la matrícula. Además, de acuerdo a la misma minuta, se estará en la posición de que las autoridades gestionen ante las instancias correspondientes el servicio de un personal de intendencia. Este acuerdo fue firmado por Rogelio García Villegas, delegado regional de los servicios educativos en Costa Grande, el supervisor de la zona escolar 042 Rafael Jacintos Rendón y representando a los padres de familia Sandra Luz Cortés Luna, presidente de esta sociedad. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.